Yo perdí a mi amor tan bello Yo perdí a mi amor tan bello Eso no voy a negar, eso no voy a negar Me quedé tan solo y triste, me quedé tan solo y triste En mi soledad llorar, en mi soledad llorar Vuelve cariñito mío, vuelve cariñito mío Que sin ti no sé vivir, que sin ti no sé vivir Si no estás junto a mi lado, si no estás junto a mi lado De pena puedo morir, de pena puedo morir Cuántas personas sufren por un amor que se va Pero saben que tarde o temprano tal vez volverá Mientras yo seguiré sufriendo y llorando Por aquí el amor tan bello que se fue Y nunca, nunca más volverá Música Yo nunca podré olvidarte, yo nunca podré olvidarte Siempre te recordaré, siempre te recordaré Música Mi corazón me pregunta, mi corazón me pregunta Junto al tuyo quiere estar, junto al tuyo quiere estar Música Yo te di el primer beso, yo te di el primer beso Eso no vas a negar, eso no vas a negar Música Yo robé todos tus sueños, yo robé todos tus sueños Cuando me empezaste a amar, cuando me empezaste a amar Música Que delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello De eso llegó a sucederme, por darme de jaranero Música Que delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello De eso llegó a sucederme, por darme de jaranero Música Vamos Iván y Rosito Vera, mis dos tesoros preciosos Mis bellos recuerdos, toda la vida Música Que delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme de jaranero Música Que delito he cometido, que perdí a mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme de jaranero Música Vamos ahí Perito Coronado Música Para mis trece provincias de Cajamarca Y todo el Perú Música 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 Música